Salimos por Ruta 14 en el municipio de Almafuerte con el Ministro de Ecología, Juan Manuel Díaz. Importante lo que se va a concretar en el día de hoy, recién estuvimos hablando con Francisco de Naciones Unidas. La verdad que es un emprendimiento muy bueno aquí para Almafuerte. Así es, en este caso estamos presentes en el municipio de Almafuerte, acompañando a su intendente, a Celia Asmiak, a toda la comunidad de Almafuerte, su comunidad productiva, con la visita también de un funcionario de Naciones Unidas, como el doctor Francisco López Astre, el equipo del Ministerio de Ecología, acompañando a estos productores, que están llevando adelante una iniciativa muy importante, que implica poner en valor nuevamente a la biodiversidad de emisiones, a través de su componente, en este caso de frutas nativas, los árboles frutales que tenemos que son originarios de nuestra provincia, también pueden ser utilizados más allá de la madera, con la posibilidad de utilizar estas mismas frutas en la preparación de mermeladas, de vinagres, de otros productos, de los cuales ya hay experiencia que existe en nuestra provincia, y el objetivo es poder potenciar esas experiencias, y que sirva, por supuesto, para la generación de recursos económicos para las familias. Es un gran objetivo que tenemos, prioritario en nuestro gobierno provincial, y con una alternativa más, en este caso apoyada por el sistema de Naciones Unidas y también por la provincia. Me decía recién Francisco de Naciones Unidas que ellos trabajan directamente con los productores, o sea, el gobierno en este caso no es intermediario, pero que no lo podrían hacer si no hubiera el apoyo, tanto del municipio como del gobierno de la provincia. Así es, es una relación de sinergia que se genera entre los distintos actores, en donde, por supuesto, el apoyo que hace Naciones Unidas es muy valioso, y por eso queremos testimoniarlo también con nuestra presencia, nuestro acompañamiento, y después esto necesita continuar en el tiempo, y ahí es donde los distintos organismos del Estado están también para acompañar al productor, ¿no es cierto? Tanto como nosotros está interviniendo la Secretaría de Agricultura Familiar, el Ministerio del Agro y la Producción, es decir, una serie de organismos que buscan estar cerca del corona, poder acompañarle en todo su proceso productivo, y por supuesto también el objetivo que tenemos desde nuestra área es que esa producción sea lo más sustentable posible, que por supuesto sea amigable con el medio ambiente, y que sea capaz de extenderse en el tiempo, que ese es el concepto de sustentabilidad también, que cuide el recurso suelo, que cuide el recurso agua, que preserve el bosque nativo, porque es lo que le va a dar en el largo plazo al productor la posibilidad de seguir generando en esa misma chacra una actividad productiva. Bueno, desde ya, como le decía a Francisco y a Celia, la Intendente, una muy buena noticia para Manfuerte y también para la provincia de Misiones. Es así, y muy agradecido por tu participación, Fernando, que siempre estás acompañando con Ruta 14 todas estas iniciativas en toda la provincia. Juan Manuel, muchas gracias por hablar con nosotros. Gracias a ustedes.